La segunda edición del Festival Internacional de Blues Sevilla el 20 de septiembre En la Plaza de San Francisco, de Blues Minister Festival organizado por la Casa del Blues de Sevilla y el Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Sevilla Visítanos en www.casadelblusdesevilla.com 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!